Bueno ya estamos de regreso, estamos acá con Agustín en TV Internacional desde Máquina Visión Es un canal joven, un canal que está avanzando poco a poco y nos sentimos muy pero muy orgullosos de esta plataforma Quiero saludar en Francia señores, la edad verdad Moisés, la edad, la edad Miren nos están viendo desde Francia José Jims Máximo, saludos para ustedes de Francia Gracias allá Rodolfo Contreras desde Houston, Texas Rodolfo tiene unos temas buenísimos ahí que le estamos dando el apoyo en nuestras redes sociales Con Agustín en TV pero en Facebook en vivo Así que mi saludo desde Houston, Texas que muy pronto te estaremos visitando Rodolfo por allá por Houston, Texas Bien, hay otras personas más que están con nosotros Así que muchas bendiciones, muchas gracias Miren ya que sea el final del programa yo tengo que hacer un comentario Porque yo creo Y no es Algo que sea un cliché Yo creo mucho en Dios Y los lectores de la Biblia yo los sigo mucho Y ellos viven diciendo cosas Yo estoy hablando del lector de la Biblia que dice lo que dice la Biblia No El lector de la Biblia que la interpreta a su manera Que el quiera que le convenga A ese tipo de lector bíblico es que me refiero Entonces siempre he escuchado a los lectores de la Biblia Decir Que hay algún párrafo o algo como se le llame por ahí Que dice que a los buenos le llamarán malo Y a los malos le llamarán bueno Por eso creo mucho en la Biblia Porque ese es un libro que fue escrito Hace data de miles y miles y miles de años Y lo estamos viendo hace mucho Pero yo quiero traerlo a la actualidad Y yo quiero transportarme a El Salvador Donde el presidente Nayib Bukele Ha hecho historia Y ha hecho cosas Que ha Ha levantado un avispero En toda Centro Sur y América Latina De que quieren un presidente que actúe Como actúa Nayib Bukele El presidente de El Salvador Y aquí traigo esto a colación Traigo esto a colación por la sencilla razón Que yo veo Que ahora Han aparecido Una gran cantidad De ONG Como le llamamos acá Y una gran cantidad De directores Departamentos Comisiones De derechos humanos Que están diciendo Que esos pobres muchachos Que están retenidos en el SECOP Creo que se llama Están abusando de ellos Amén La pregunta que yo me hago Y cuando Estoy conversando con gente De El Salvador Que yo le pregunto Cómo va la situación Cómo está Lo que yo me pregunto es Donde estaban Esas personas Y esas instituciones Que yo no lo veía Cuando moría 40 60 Y no estoy exagerando Entra al internet A veces hasta 40 personas Un día Donde estaban esos Defensores De los derechos humanos Aquí En algunas ocasiones Pasa igual Que cuando la policía Quiere hacer su trabajo La policía hasta no quiere Ni siquiera Hacer el trabajo Usted vio un individuo Lo que hizo el otro día No sé si ustedes lo vieron Muchachos Un individuo sacó una pistola Andaba con su esposa Y un hijo Y sacó una pistola Encima de una patrulla policial Creo que fue por Santiago Un sitio por ahí Un pueblo Eso se hizo viral Entonces yo pregunto Yo pregunto Ahora en El Salvador Hay una gran cantidad De instituciones Que están acabando La gestión De un presidente Que no es un cliché Ya es un eslogan Comprobado Que del país Más inseguro Del mundo Ha pasado a ser El más seguro Y yo pregunto Sigo preguntando ¿Dónde están esos defensores De los derechos humanos? ¿Dónde estaban? Cuando esa cantidad De los maras Solbatrucha La MS La M que se yo que La M9 Que iba A un puesto De una señora Que se levantaba 4 o 5 A la mañana A vender Té, café Pupusa En la calle En una esquina ¿Dónde estaban ellos? Que esas llamas Para mantener Sus niños Ellos tenían que pagarle Un peaje ¿Dónde estaban Esos defensores? Entonces Ahí cabe Lo que dice La Biblia Es bíblico Entonces Si A los buenos Les llamarán malos Y a los malos Les llamarán buenos ¿Dónde estaban? Esos que hoy Están defendiendo Diciendo que los suelten Que suelten A A A delincuentes Confesos Que están presos Allá En una mega cárcel Que hizo En la pasada Bueno la pasada no Porque todavía Esta es la Esta es la primera gestión De Nayib Bukele Porque él ganó Abrumadoramente Y entonces ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban Esos defensores? De esos angelitos Que están Presos Cuando Usted tenía Cuatro o cinco niños En un barrio Que ellos iban creciendo De doce para arriba Y esa banda La tomaban a sus hijos Y lo adietraban Para vender estupefacientes Para robar Para robar Atracar Y tomaban a esos niños Para que fueran a cobrar La extorsión ¿Dónde carajo Estaban? Ahora están diciendo Que Nayib Bukele Es Un Dictador Que es un hombre Y le están sacando Absolutamente Todo Lo que ellos Entienden Esos defensores Y los mismos Corruptos Del Salvador Que andan Corriendo Para Panamá Andan corriendo Para otros Países cercanos Fronterizos A El Salvador Que Nayib Es un dictador Nayib Está siendo Levantado Hasta por Estados Unidos Nayib Bukele Está Siendo pedido O ser Imitada A su gestión En varios Países De Sur Centro Y América Latina Señores Porque hay que Tener una mano dura Yo no estoy hablando Dictatorialmente Pero si Él no hacía Lo que tenía que hacer Ya subieron Ya levantaron El régimen de excepción Ya lo levantaron Yo espero Yo espero Que por levantar En El Salvador El régimen de excepción No tengan Otra vez Lo que queda La basurita Que queda por ahí De esas bandas Que crean Que por eso Pueden volver a salir En esa basurita Ese pedacito De apéndisis No vayan a creer Que eso se va A A exterminar Así por así Que la importancia De eso que está sucediendo En El Salvador Que allí también cuenta Con el apoyo del pueblo Demostrado En las pasadas elecciones Demostrado También arrolló Con la cantidad De diputados Pero hay Eh Pre Pre De candidatos A la alcaldía Que ganaron De otros partidos Que dicen Que van a apoyar Que van a trabajar Con el presidente Entonces Por qué razón Si él ha puesto Que la gente Puede ir a la plaza Yo le prometo Solamente pido salud Y Moisés sabe Que lo hago ¿Verdad? Voy a viajar A El Salvador Y le voy a hacer Un reportaje Desde El Salvador Ya lo estoy planificando Para que ustedes vean Porque tenemos que ver Pero no es que yo No creo Lo que está pasando En El Salvador Porque no se puede Ocultar tantas cosas No se puede ocultar Entonces yo creo Que hay muchos presidentes Que quisieran imitar Pero tú sabes No es igual Hay que tener Unos cocos Primero Hay que tener Unos cocos Bastante fuerte Y segundo Que no es porque Menos importante No tener tantos compromisos Con Narcos Con sector empresarial Con corruptos Y con delincuentes Como único puede hacer Un presidente Esa imitación Del presidente El Salvador Nayib Bukele Es no teniendo Esas cosas Que acabo de mencionar De lo contrario No van a poder imitar Al presidente De El Salvador Nueva vez Un pre Ganador De Nayib Bukele Lord A Nayib Bukele Imitemos Las buenas acciones De nuestros Eh Compañeros De nuestros hermanos Países cercanos Centroamericanos Suramericanos Si lo hacen Tienen que quedarse Con la boca callada Lo que no tengan Los cocos Para hacer lo que está haciendo Nayib Bukele Buenas tardes Mañana es otro día Y yo siempre digo Moisés Hagan bien Pero que Pero miren a quien Para que luego No se arrepientan Nos vemos mañana Máquina de visión Aquí En la ciudad de la Romana Bye bye De parándula Agustín Es el que sabe Aquí se habla de todo Hasta de yuca Y de cazabel ¿Crees que van a dar comida? Al barato Hay sin café Informando al pueblo Todo el tiempo Como él Donde quiera Que te encuentres Tocos Agustín De ven Repulga Esa entrevista Y discúlula También